Soy Manuel Gigó y participo en las Clássic Series con un Matra de Jet del 67. Es un coche que representa una época romántica del mundo del automovilismo en que pequeñas marcas podían competir con los mejores. Ha sido y es una gran suerte la organización de estas series. En los años 90-80, para probar un vehículo de estas características, prácticamente tenías que salir de irte a otros países. Este coche tiene muchos alicientes, pero comparados con vehículos de los años 90, su principal hándicap, por decirlo de alguna manera, es la limitada potencia del motor. El Dejet está restaurado totalmente de serie con el kit que se denomina kit C-Benes de fábrica. La mecánica es básica, un motor de unos 1.200 centímetros cúbicos, y aproximadamente con algunas pequeñas mejoras puede estar entre los 75-80 caballos. Pero no hace falta decir que participar en las Clássic Series con estos coches es fantástico debido, en primer lugar, al respeto de los pilotos que valoran este tipo de automóviles y la magnífica organización de Rally Clássic. A mí cuando a veces se hace esta pregunta, ¿con qué coche participarías? Yo te diría que con el coche que te ha hecho ilusión toda la vida. Estamos hablando de coches clásicos, y como he comentado antes, con la manera de conducir y la organización que se está haciendo en estas Clássic Series, realmente se puede participar con este coche que tú siempre has soñado, aunque esté limitado de potencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!